Un saludo a los liceos bolivarianos, de las escuelas bolivarianas, de nuestra Fuerza Armada Nacional. Nos han hecho sentir, como diría el general Félez Caio, el fuego sagrado de la patria en este heroico campo de Carabobo. En nombre del comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y el líder de nuestra revolución, Hugo Chávez, lo felicitamos muchachos y muchachas. Y felicitamos a nuestro glorioso ejército bolivariano, quien hoy se coronó hace 190 años como una fuerza popular, revolucionaria y antiimperialista. Derrotó 500 años, 400 años de esclavitud, de oprobio, de masacre contra nuestro pueblo. Nos unimos a la felicitación que en horas de la mañana el comandante presidente Hugo Chávez escribió por su Twitter al mayor general del ejército, Campo Japón. Escribió el comandante presidente hoy, hoy es día de mi ejército y el sol amaneció brillante. Vaya un gigantesco abrazo a mis soldados y a mi pueblo amado. Ustedes saben que la batalla de Carabobo no ha terminado, es de todos los días. Vaya pues desde mi trinchera el canto patrio. Gloria al bravo pueblo. Estoy desde aquí con ustedes, en la dura jornada diaria, hasta la victoria siempre. Nosotros estamos venciendo y venceremos. Felicitaciones pues a mi querido mayor general Campo Japonte, al alto mando y a todo mi ejército libertador. Adelante, marchemos valiente. Adelante, comandante presidente Hugo Chávez. Adelante, la batalla continúa aquí en tu patria que es tu vida, nuestra patria que es nuestra vida, comandante presidente Hugo Chávez. Ministro de la defensa, general en jefe, Mata Figueroa, comandante estratégico operacional, mayor general en jefe, Rangel Silva, mayor general comandante del ejército Campo Japonte y todo el alto mando militar. Igualmente, a la ministra del poder popular para la educación, Marian Hanson, a quien a través de ti, Marian, transmitimos a todos los directores, profesores, maestros y a los estudiantes por este bonito, profundo y sagrado acto que hemos presenciado. A todas las autoridades civiles, al gobernador del estado Aragua, al gobernador del estado Vargas que nos acompañan, a los alcaldes y alcaldesas del estado Carabobo, a todo el consejo de vicepresidentes de gobierno, el ministro y vicepresidente Rafael Ramírez, el ministro y vicepresidente Jorge Jordani, ministro y vicepresidente Ricardo Menéndez, ministro y vicepresidente Héctor Rodríguez, y a todos los ministros y vicepresidentes del gabinete del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez. Hemos presenciado una recreación de la batalla que coronó la libertad y la independencia de nuestro pueblo. Por ejemplo, estamos apenas a 10 días de conmemorar los 200 años de la declaración de la independencia. Y fíjense exactamente, fueron 10 años, desde el momento en que los hombres y las mujeres que nos dieron esta patria decidieron ser libres, transcurrieron 10 años exactos para coronar aquella declaración con esta imponente victoria en el campo de Carabobo. Tuvo que pasar todo lo que pasó, el terrible año 12, la guerra-muerte, el haciago año 14, la toma de Angostura y el Congreso de Angostura, el paso de los Andes y la liberación de la nueva Granada para llegar aquí nuevamente al corazón de la patria y coronar la más importante victoria militar de nuestro ejército naciente porque con ella se conquistó definitivamente la libertad en los suelos de nuestra Venezuela. Bolívar de aquí marchó a Valencia y llegó a Caracas, y llegó a Caracas con la gloria de nuestro pueblo, con las bendiciones de nuestro pueblo, y sin embargo Bolívar no se quedó en Caracas porque Bolívar nos enseñó y es la gran lección que hemos aprendido y que Hugo Chávez nos ha enseñado que los venezolanos no nacimos para las victorias pequeñas, los venezolanos y las venezolanas estamos hechos para las grandes victorias. Los venezolanos y venezolanas no estamos hechos para la patria pequeña sino para la patria grande. Y Bolívar salió junto con este ejército libertador y triunfante, nuevamente miró hacia el sur a construir la libertad, la independencia y la justicia de todo el continente suramericano y eso lo hicieron los hombres y mujeres de esta patria, los llaneros, los andinos, los orientales, los centrales, ayudamos a construir la independencia y la libertad de todo un continente. Y ustedes muchachos y muchachas que hoy han significado esta batalla y que allá abajo están eufóricos, como eufóricos debieron estar los soldados de Simón Bolívar. Nosotros hoy, 24 de junio de 1811, a 10 días de conmemorar los 200 años de la declaración de nuestra independencia, nos sentimos profundamente orgullosos de la historia que nos pertenece, de ser herederos, como lo son ustedes, de un pasado heroico glorioso. Ese ejército que ustedes acaban de representar, como pocos ejércitos en el mundo, nació para darse la propia libertad de su pueblo y para ayudar a otros pueblos a liberarse, nunca para oprimir a su propio pueblo ni para oprimir a otros pueblos. Ese es el ejército de Simón Bolívar, ese es el ejército de la patria bolivariana. Y ese es el ejército, y ese es el pueblo que Hugo Chávez ha sabido conducir para encontrarse con su pasado histórico, pero hacer del pasado histórico una fuerza para conquistar el presente y proyectarnos hacia el futuro. Ustedes, los muchachos y muchachas que hoy han escenificado esta gran batalla, en los próximos 30 años no llegarán a 50 años. Y estamos seguros que bajo el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez, cuando ustedes cumplan 50 años, podremos decir definitivamente que Venezuela ha conquistado la libertad, la justicia y la igualdad. Ese es el camino del pueblo venezolano bajo la conducción del comandante presidente Hugo Chávez. Por eso, desde este campo heroico, nosotros ratificamos nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela, con el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez y con los principios de la revolución bolivariana, antiimperialista y socialista que estamos construyendo. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por ser hijo de quienes somos e hijas. De Simón Bolívar, el hombre más grande que ha parido este continente, el hombre más grande que ha parido nuestra patria, el hombre más grande que inspira a otro gran hombre, el comandante presidente Hugo Chávez, para guiarnos en el camino definitivo de la construcción de la Venezuela, donde podamos vivir con dignidad, con justicia y con libertad. Patria, socialismo, muerte. Nosotros venceremos.